Un macabro hecho ha extremecido la selva central y la policía investiga la extraña desaparición de una niña de 5 años ocurrido el 21 de enero en la comunidad nativa del distrito de Pichanaki de la provincia de Chanchamayo en la región Junín, donde al parecer una familia conoce los detalles del hecho pero se niega a decir toda la verdad. Vemos al personal de la división especial de la comisaría de Pichanaki, jóvenes, toda la división, 30 efectivos aproximadamente, la doctora, las encargadas van a ir fiscales adjuntos para buscar el cuerpo de esta niña que estaría en lugares señalados por las investigaciones que hizo la comisaría de Pichanaki y la de Pincry de Chanchamayo también que le han dado también el caso en la ciudad de La Merced. Ahí vemos ustedes, ya están los efectivos de la Policía Nacional a esta hora de la mañana con la fiscalía, como ustedes pueden ver, listos para salir a buscar el cuerpo. De las primeras indagaciones se desprende que esta familia que vive en la comunidad Pampa Julián se habría dejado influenciar por un brujo de la zona, quien les insistía que uno de ellos del entorno de la familia los estaba enfermando porque practicaba la magia negra. Lorena Camacho, tía de la menor, viajó a la comunidad en busca de una explicación porque de boca de un familiar se conoció de la desaparición de la pequeña. Al llegar a la zona se entrevistó con su hermana y madre de la pequeña, Fabiola Camacho, quien le respondió que Mariluz, la niña desaparecida, había sido adoptada por un extranjero. Sin embargo, al hacer lo propio con la pareja de Fabiola, Hernán Camacho Sancahuanti, este manifestó que su hija estaba en Lima y que regresaría en el mes de marzo. Todos estos casos se están esclareciendo. Lo importante acá es que ya tienen detención preliminar por estos hechos tres personas. Y con los medios probatorios que nos ha otorgado en este caso el juez de investigación preparatoria de Pichanaca. Fabiola Camacho Sebastián y Hernán Camacho Sacaguanti. ¿Ellos qué vendrían a hacer de él? Bueno, está la mamá, la pareja actual de la madre y el otro sería su primo. Todo esto estamos investigando. Ante las imprecisiones descubiertas, pidió los números de las personas que supuestamente tenían a su sobrina, sin hallar datos fehacientes. Es así que Lorena se constituyó a la comisaría sectorial e interpuso la denuncia del caso, lo que obligó al mayor policía nacional del Perú, César Bazán, a movilizarse e investigar el caso. De fuentes policiales se tiene conocimiento que cuatro personas, entre las que se encuentran Hernán Camacho, fue afectado por un cólico tras beber cóctel selvático. Lo mismo pasó con el abuelo de Hernán, que padeció de fuertes dolores al pie. La suegra de Fabiola sufrió de insoportables cólicos y su hija pequeña tuvo severas complicaciones digestivas luego de comer mango. Tales dolencias fueron tratadas por el curandero, que ahora es parte de la investigación policial. Y según testimonio de la familia, estos sucesos fueron relacionados por el curandero, que culpó a una niña de tan solo cinco años de practicar la magia negra. Lo que sí, pues, tenemos información de que a la niña acusaban de alguna forma, que era la causa de sus enfermedades y de otras cosas que padecían. Y, pues, una niña de cinco años en este caso ha sido desaparecida, al parecer ha sido asesinada y arrojada al río. Todo esto estamos investigando. Por el momento, con todos los medios probatorios, el juzgado de investigación preparatoria de Pichanaki nos ha otorgado, pues, la detención preliminar de estas tres personas. Y eso nos amerita de que estamos, pues, lo que queremos la Policía Nacional es encontrar el cadáver apoyado, agraviado y esclarecer este hecho. Estamos con esa finalidad, todas nuestras fuerzas en esa zona, para esclarecer este hecho. En el proceso indagatorio, la propia madre de la niña mencionó que su hija los quería ver muertos a todos. Mi tío Faustino Sebastián, el 6 de enero del 2022, vino a mi casa y no sé qué le hizo a mi hija y hasta ahora no sé nada de ella, señaló Fabiola, la desesperada madre de la menor. Efectivos de la Policía Nacional del Perú y pobladores del sector continúan en su búsqueda.